¿Qué es la respuesta de defensa de la persona por haber cursado con otra infección? Por haber recibido tratamiento antibiótico por largo tiempo, por tener otra enfermedad que disminuya las defensas o por algunos medicamentos que son inmunosupresores, se puede despertar precisamente el virus y empezar a producir la enfermedad.